de este contexto, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo aprovecho las novelas que lee mi mujer porque leo más bien, leo ensayos, leo libros que me puedan seguir para la clase, desgraciadamente es lo que hago sobre todo. Entonces, me parece que han pasado cosas muy importantes que han pasado desapercibidas al mismo tiempo. Por ejemplo, los profesores de historia sabemos que necesitamos, necesitamos a los poetas, el poeta es el mejor notario de un tiempo y de una sociedad, necesitamos el cine, necesitamos la literatura porque los libros de historia no llevan a la gente. Si yo hablo de Vic Osvaldo, de Santos Juliá o de Fontana, tal, esa gente no llena a los lectores, ¿no? Y necesitamos un buen cine, necesitamos una buena literatura precisamente para que los temas que la gente debe conocer se conozcan, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, ha desaparecido la cultura cinematográfica. ¿No es verdad? Es decir, es asombroso, por ejemplo, algo que fue tan importante para nosotros, porque el cine nos llevó a la literatura, en muchos casos, las películas nos llevaron a los libros, hoy ya no hay películas. Es decir, no hay películas en el sentido, por ejemplo, bueno, si tú preguntas por Lubitsch, yo estoy hablando de gente culta, de gente que se interesa, tengo que hablar muy bien de los estudiantes de este año, del año pasado y de hace diez años, al contrario de lo que mucha gente dice, ¿no? Hacen todo el esfuerzo que pueden para aprender en un país miserable como este, en un país moralmente subdesarrollado, como decía Gregorio Morán, no hace mucho, ¿no? Que no le está ofreciendo nada, ¿eh? Le decimos la cultura del esfuerzo, aunque no te sirva para nada, lo segundo no lo añadimos, ¿no? Entonces, bueno, no existe ya Visconti, no existe Fellini, no existe Berlanga, no existe Saura, no existe Lubitsch. Entonces, es tan importante y ha desaparecido. Es decir, no le podemos pedir que lo conozca. ¿Dónde lo va a perder? Con mucho conocen a ver ahora. Con mucho. Sí, y Almodóva. Almodóva, pero en Almodóva, pero en Almodóva, pero en Almodóva, pero en Almodóva lo ha desaparecido. A ver, hermano, como lo conocemos. Entonces, claro, yo he puesto esta mañana un diez minutos de 900. Que además está en la red, es gratis. Hay felizmente una firma que se puede ver, ¿no? O Ponte Corvo, que era un señor que se utilizaba en las escuelas de cine para que la gente aprendiera a hacer un documental. Me parece muy grave, ¿no? Y ha pasado, francamente, desapercibido. Hay un libro obcierto que Juan Ángel publicó.